Restream Bata ha dicho, YouTube, Lizeth Ruiz, Mario a la hora de tener un encuentro sexual, es válido entregárselo al Espíritu Santo. Claro que sí es válido, siempre pregúntate para qué lo haces, porque si no esto es una pues una indicación como si fuera dogmática, si de pronto tú vas a tener ahí el cuchicuchi el cuchiplancheo, tal vez vas a tener el momento del delicioso y de pronto, ay, es que Don Próculo me dijo que entregara esto, no lo hagas porque alguien te lo dice, hazlo porque tiene algún tipo de significado para ti. Yo te preguntaría, ¿para qué le entregarías al Espíritu Santo ese encuentro sexual? Y si tú dices, mira, yo se lo entregaría para que a través de esta actividad no proyecte culpabilidad, sino que represente también un instante santo, entonces queda claro para qué se lo vas a entregar. Pero imagínate nada más, querida Lizeth, que en el momento del cuchicuchi le digas a tu pareja, espérame tantito, espérame, aguántame tantito, baja las manos, baja las manos. Es que primero déjame, vamos a entregar este encuentro al Espíritu Santo. La pareja, ok. ¿Por qué? Pues porque lo dijo Mos. Oye, ¿por qué andas pensando en Mos? ¿Qué te pasa? No, 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 ya no quiero nada. Sale peor el caldo que las albóndigas. Entonces hay que tener eso como una visión interna de decir, sí, yo lo voy a entregar, claro, no es necesario que el otro también tenga que entregar el encuentro. Si estás trabajando una relación santa, parte de esa conexión que haces con el Espíritu Santo es entregar tus relaciones. Todas las relaciones que tienes interpersonales, las relaciones y con todo lo que implica la relación. Digamos, el encuentro sexual no es algo separado de una relación. Las relaciones a veces tienen encuentros sexuales, a veces no. Pero cuando entregas una relación al Espíritu Santo lo haces para practicar la santidad. Así que además de que tú entregues el encuentro sexual, también te sugiero mucho que entregues el encuentro casual y también el encuentro de amistad y también el encuentro etcétera. Todos los encuentros, entrégalos. No necesariamente la connotación sexual tendría que ser la más importante. Todos los encuentros. Hay encuentros que tienes que son casuales. Entrego al Espíritu Santo este encuentro casual también para que sea una herramienta donde pueda practicar la paz, el perdón, la dicha y recordar que Dios está en este momento. Entonces recuerda, el para qué te va a llevar a que tus entregas tengan significado. No las hagas como, pues porque lo dice el manual del milagronauta. Ni siquiera el manual del usuario. El manual del milagronauta dice que antes de tener un encuentro sexual lo tengo que entregar al Espíritu Santo. Solo porque lo dice o porque ya realmente te pusiste a reflexionar. ¿Quieres hacerlo? ¿Para qué? Tiene que quedar muy claro. ¿Para qué? No porque alguien te diga que lo tienes que hacer, sino porque tú llegues a una decisión. El curso y en varias partes el Espíritu Santo te dirá, entrégame todo y te ayudo a que esa entrega sea significativa para tu camino al despertar. Ahí está. ¿Qué te parece querida Lisette? Déjame tus comentarios.